Hola. En este video te enseñaré toda la información acerca de la luna en el cuarto creciente de agosto de 2024. La luna en el cuarto creciente de agosto la podremos disfrutar en el cielo el próximo 12 de agosto, a las 17 y 19 de la tarde, hora internacional. Esta luna se encuentra en la constelación Libra. Y bajo el símbolo lunar de Scorpio, la luna se va a encontrar a 398.514 km de la Tierra y a 151.545.348 km del Sol. Te dejo por aquí la explicación de la luna llena de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!